Hey muy buenas youtube aquí Soko comentando Yo hoy os traigo un pedazo de vídeo Impresionante chavales como estáis viendo el título He hecho obviamente un poquito de spoiler pero este vídeo lo merece Y estoy jugando tan solo a pistola Como estáis viendo, es un bueno Ahora explicaré como surgir la historia de este gameplay Pero hacía mucho tiempo que no subía un vídeo como este Lo más parecido que hice fue ese gameplay Que subí mi mejor partida en Black Ops 3 que fue un marción bajas Y tal, en este pues bueno estoy jugando solo a pistola Y la verdad es que es un partidón De la leche, si ya estáis viendo que es una racha De 80, racha de 80 jugando a pistola O sea con las rachas que llevo que tampoco son rachas Demasiado altas ¿no? por así decirlo Y es una racha de 80 en unos 6 minutos De partida porque estas primeras bajas Si, mato un poco, me matan, no sé qué Vale, os he dejado la partida entera más o menos Porque quería que la veis entera ¿vale? O sea, además, aclaré unas cuantas cosas durante el gameplay Quería hablar también sobre alguna cosa en el gameplay También hablar un poquito sobre el vídeo de ayer Que la verdad es que a la gente le encantó mucho Y estuve leyendo todos los comentarios y la verdad es que Me puse bastante contento de ver que queda mucha gente Pues al igual que yo ¿no? que piensa como yo En este caso, así que bueno Pues de fondo eso, la partida jugando Exclusivamente a pistola B23R Como os dije ayer, estaba buscando una partidita Para sacar unas rachitas Para poner de fondo en el duelo de la B23R Con la RK5 Que tuvisteis ayer en el canal Y me salió esto Es una partida en la que tú no vas a por la partidaza ¿vale? Porque hay mucha gente que juega Pamstopping y tal Aunque ya no está en este vídeo de Youtube ¿no? El Pamstopping y tal Que va por racha O sea, que directamente juega Hacerse la partida Yo simplemente estaba jugando En cadena de rachas Y a sacarme vídeo Y de repente iba mirando el marcador Iba mirando, iba mirando Y dije, ostras Lo que me estoy sacando aquí No puede ser Y al final pues seguí matando Matando y matando Entonces también he de aclarar Que seguramente alguno opinará Bueno, aparte de que los enemigos Son un poquito malos Eso es cierto ¿vale? Y no se puede negar Opinaréis que seguramente Mato porque soy un chetado de conexión Pues aquí tenéis el ejemplo Estaba jugando a tres barras Aquí el tío me da Cuando ya había girado la esquina Y en su cámara no O sea, realmente Eso era de los pocos de la lobby Que iba a tres palos Iba un poco lagueado No lo suficiente Porque aún así mataba Pero habéis visto Que algunas bajas que me hacen Son un poco falsas Y también yo las que hago El gameplay no está del modo cine El gameplay es cogido Directamente de la capturadora Y bueno pues eso Es una racha de 80 bajas Es un más 90 ¿vale? Y aparte bueno pues eso Lo os he dicho Lo hago en seis minutos La verdad es que Como os digo Tienen que darse varias circunstancias En el gameplay Para que esto suceda En primer lugar Que los enemigos sean un poquillo malos A ver, no eran 100% malos Pero porque obviamente Se defendían ¿vale? Me dispararon y me mataban Pero bueno La verdad es que no eran Los mejores jugadores del mundo Ni mucho menos Y otra de las cosas Que tiene que darse Es que tus compañeros sean malos Realmente uno de mis compañeros Era el único que mataba un poco Los demás eran muy malos Para que me dejen a mí matar Y todo eso Estaba jugando yo solo ¿vale? No era No tengo ningún tipo de support Y nada por así decirlo Y también tiene que ser La casualidad de que tenga suerte ¿vale? O sea que hay un par de veces En el gameplay Que debería haber muerto Una me salva el helicóptero creo Otra no sé Como coño lo mata de una rafa Creo que es porque le doy en la cabeza O sea un poco de suerte ¿vale? Al final este tipo de partidas Hay un poco de suerte Entonces a partir de aquí De estas dos bajas Si no me equivoco Empieza la racha de 80 O sea a partir de aquí En lo que resta de gameplay No me van a matar Y de hecho la partida se acaba Porque yo sin querer Cojo una chapa ¿vale? Porque sabéis que es a 100 chapas Y bueno pues No podía esquivarla ¿vale? Porque me estaba en medio De mucha gente Tenía que intentar matar Y al esquivar balas Sin querer cojo la chapa Si no la cogía yo La cogía algún compañero Así que incluso restaba Más tiempo de partida Y podía haber llegado Perfectamente a las 100 bajas Tal y como estaba matando Y todas las rachas que tenía Y podía haber seguido Ampliando la racha de 80 ¿no? Este vídeo creo que lo merece ¿no? Y bueno pues También quería saber Vuestra opinión Respecto a Yendo a esta partida ¿vale? Porque yo en este vídeo Lo he titulado como La mejor pistola de Call of Duty O si no es la mejor Es de las mejores ¿vale? A mí por ejemplo O sea no sé Aquí por ejemplo Debería haber muerto ¿vale? Cuando me pego con estos dos tíos Y me deja el tío rojísimo Y lo mato con una ráfaga No sé cómo Aquí está la clave del gameplay Por así decirlo Pero como os decía A mí por ejemplo Me gusta mucho esta pistola Me parece De secundaria me parece La mejor O de las mejores Porque es una secundaria Que cumple muy bien Incluso puede hacer frente A muchas principales Y de cerca Prácticamente no tiene rival Es una pistola Que dispara muy rápido Como vimos ayer Tiene mucho daño Y encima no se mueve demasiado Entonces es muy controlable Tiene Es de ráfagas Es muy rápida A mí las armas de ráfagas Me gustan mucho como sabéis Y la verdad es que va Muy muy bien Entonces Mi pregunta es esa Para vosotros ¿Cuál es la mejor secundaria O cuál es vuestra pistola favorita? A mí por ejemplo Me gusta mucho la de Sertigol De Call of Duty 4 Me parece buenísima La Magnum del Del God of War Me parece buenísima La de Modern Warfare 3 Es muy buena Pero creo que no le llega Tanto a esta pistola O a las otras dos Así que esas serían Más o menos Mis secundarias favoritas Luego ya hablando De pistolas de zombies Pues por icónico No se Por vamos a decir De manera icónica La Colt Que siempre salen Los zombies con ella Y tal Y es como que No se Al cogerla Tienes un poquito De nostalgia Y tal De los zombies Pero realmente Como armas buenas A mí esta Me parece Un putocheto de la hostia Incluso ya veis Seguiendo no bien 100% de conexión Pues es que incluso Lo reviento Porque tiene muchísima cadencia Al final cuando vas Con mala conexión Si tienes un arma Que tira muchas balas Pues bueno Lo bueno que tiene Es eso Que revienta O sea que como tira muchas balas A alguna le va a entrar al tío Y bien Es eso el gameplay Estas rachas la verdad Es que es una Bueno aquí por ejemplo Otro momento de suerte En el gameplay Me salve el helicóptero A mí la verdad Es que estas rachas Me gustan mucho O sea yo no soy partido De ponerme perros Enjambre y esas cosas A veces sí Pero lo que pasa con eso Es que la gente Se marcha mucho de las partidas Y sí que es verdad Que son rachas Que matan muchísimo Pero en este caso Por ejemplo el helicóptero Como es invisible en el aire Si ayer no lo ven El helicóptero mata Y no es tan exagerado Como unos perros O un enjambre ¿Vale? El helicóptero mata muchísimo Aunque no lo parezca Y la gente no se entera A veces de que está en el aire Porque sí Porque es invisible No sale en el minimapa Y luego también Está el ataque aéreo Que parece una chorrada Pero para conseguir En baja confirmada Unas chapillas Y unas bajas extra Está muy bien Además son rachas Que se encadenan súper rápido Como en este juego Hay rachas cíclicas Que se implementaron A partir de Warfare 3 creo Pues bueno pues eso O sea son rachas Que van muy bien O sea se encadenan muy fácil Matas un montón Tienes el Vsat Para poder ver continuamente Todo el mundo Y menos mal que esto No es como Black Ops 3 Y te lo tiran Cuando les da la gana Aquí dura mucho Y encima no te lo pueden tirar Con lo cual Es un maldito cheto Y de hecho bueno He visto antes Que incluso los enemigos Se sacan una GR y todo Y la verdad es que Había uno antes también Que me pilla Que estaba campeando Dentro de la casita Y bueno y todo eso Así que bueno Ya estamos medio finalizando La partida Quedan pocos minutos ya Y bueno respecto al video de ayer La verdad es que me gustó Mucho como quedó Me gustó mucho la respuesta Que tuvo la gente Vosotros en los comentarios También estuvisteis No sé Como os he dicho antes La verdad es que me alegró mucho El tema de que No sé que mucha gente Estuviese de acuerdo conmigo Que al final el salseo Está bien un poco y tal Pero llega a determinados límites Que se va La gente se va jodiendo entre ellos Se va volviendo más tóxica La comunidad Y al final eso no es agradable Entonces bueno Pues me gusta también Porque surtió un poco de efecto Y unas dos o tres personas Que se habían sentido molestas Por el video que hice El otro día Vale Pues me han contratado Conmigo por Skype Y quieren hablar conmigo Todavía no he podido hablar con ellos Quería haber hablado con ellos ayer Pero yo estaba ayer reventado Estuve casteando Tres partidos Que fueron unas Cuatro horas o así Seguidas o cinco comentando Y estuve preparando dos videos Sacando partidas Estaba bastante reventada Así que he quedado con ellos Con hablar hoy O sea bueno He quedado con ellos En hablar hoy mejor dicho Y a ver que sucede Parece que va todo el mundo De buen rollo Así que perfecto Por mi parte ya sabéis Que siempre buen rollo Y ya está Bien ya estamos como os digo Llegando al final de la partida Y en este momento Yo estaba en plan Superchapas O sea me da igual Tengo un montón de rachas Tengo helicóptero Tengo aéreo Sigo haciendo imparables Bueno ya he visto Que salto la nuclear antes O sea incluso Me habían tirado una PEM Que cuando tiras tú un Vsat La PEM es lo que más te jode Porque yo además La PEM es la granada Que más me jode ¿Por qué? Porque no veo el minimapa Ya sea por el Vsat Sino porque no Es que no veo Donde están mis compañeros Y si no veo Donde están mis compañeros No veo No sé dónde está el enemigo ¿Vale? No sé dónde nacen Entonces Bueno aún así Tengo suerte que me lo encuentro O sea no sé si Voy a intentar llegar a las 90 bajas Porque sabía que más de 90 No me iba a dar tiempo Porque tal y como estaba la cosa Pues sí Las rachas estaban matando Yo estaba matando Pero los enemigos O sea los aliados Estaban cogiendo chapas Y digo pues mira Aquí hay un momento nocioso Del gameplay O sea fijaos que Yo o sea iba mirando el Vsat ¿Vale? Todo el rato No estaba mirando la pantalla casi Le doy dos ráfagas Pienso que la había matado Pero realmente no Y cuando llego aquí Al pleno sur respawn Cuando digo Aquí voy a morir fijo Y de repente digo Ostras que el de atrás no había muerto Menos mal que iba Era el que iba cuchillo Y aquí justo Cuando estaba haciendo el jump shot Para esquivar las balas Para matarlo Porque yo creo que lo iba a matar Cojo la chapa del que había matado Y se acaba la partida Así que acaba la partida En principio por mi culpa Aquí me mete un poco En la boca del lobo Y aquí tenéis la killcam Que yo creo que lo habría matado ¿No? Y podría haber seguido liándola por ahí Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo La partida No se suele ver mucho Actualmente esto por Youtube Así que nada más Espero que os haya gustado Y lo dicho Si os haya gustado Podéis dejar un pedazo de like Favoritos Y suscribiros a ver más Adiós